Los ojitos, recuerden que los ojitos se venden bastante. Tenemos artículos también de belleza. La plancha, qué bonita la perla. Hola, hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos en Calle del Carmen, número 51. Queremos presentarles esta nueva plaza y una tienda que se encuentra dentro de la Plaza Carmen 100 importadora. Les dejamos el número de teléfono para que ustedes puedan comunicarse. Ellos se encuentran en el local 117 y 118 en la planta alta. Dejamos el número de teléfono. Recuerden que esta es la plaza del Carmen, tiene dos entradas. Y vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo porque hay bastante, bastante producto para todas aquellas personitas de belleza, para todas aquellas personitas que quieren emprender un negocio. O, ¿por qué no? Para uso personal. Venden por docenas completas y los precios están excelentes. Así es que vamos a pasar. Yo estoy pasando, estoy entrando por la segunda entrada, pero recuerden que puede ser cualquiera de las dos. Lo único que tenemos que hacer es subir las escaleras hasta el fondo y caminar hacia nuestro lado izquierdo. Tienen en la parte de arriba todo lo que es la información de importadora Xian y sin ningún problema es súper fácil de poder encontrarlos. La plaza está muy bonita. La plaza es una placita nueva y les ofrecen bastante, bastante artículo, pues obviamente de todos los productos chinos. Vamos a pasar, vamos a subir las escaleras. Ellos se encuentran en la planta alta. Incluso en la planta alta ustedes también van a poder encontrar los baños y cualquiera de las dos plantas está muy, muy bien surtida. Terminamos las escaleras y vamos a caminar hacia nuestro lado izquierdo. Luego, luego en la parte de arriba van a encontrar todo lo que es su información local. 117, bueno, 118, 119, importadora Xian. Vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo porque la verdad hay mucho producto. También nos están comentando que está por llegar en una semanita más. Dos contenedores más en donde les ofrecen todos los artículos de temporada. Hay bastante variedad y vamos a empezar de aquella esquina porque vean, nos están ofreciendo artículos para el cabello como son donas. Todavía tienen bastante producto. Papelería que es una papelería kawaii que se vende durante todo el año. Y vamos a empezar de este lado. Tenemos todo lo que son las perlitas por paquetes completos. Está excelente la idea. Diferentes colores. Nos comentan que los paquetitos vienen con 12 piezas y ya el precio que les están ofreciendo es a partir del paquetito. Bastante variado, o sea, viene el paquetito variado. Sí, vienen surtidos. Igual, todos, todos los. Todos vienen surtiditos. ¿Precio? 55 mayores. 55 mayores. Y están preciosos para las uñas. Se va a utilizar bastante para ahorita la temporada de Halloween que se adornan toda la carita. Pues para eso se va a utilizar. Seguimos con la mariposita. Perfecta para los masajes. Precio, 25 pesos. Está excelente. Vean, aquí tenemos más paquetitos. Las transparentes o los blancos. Bastante variedad. Nos van a hacer favor de presentarnos uno para que vean cómo viene surtido en colores. Está perfecto. Ah, sí. Incluso hasta las macaradas. Está bastante surtido. Así es que pueden venir, seleccionar y hacer la compra. También les van a presentar todo lo que es el llaverito. Estos modelos son de los que traen luz. Oh, 12 piezas. 12 colores diferentes. En 50. 50 pesos. Oh, está bien. Tenemos los famosos patos que estos nunca faltan. Pasan de moda en pluma. 12 piezas. Sí, este vale 55. 55, 12 piezas. Vienen colores diferentes. Y los patitos vienen con adorno de moñitos. 60. 60. Los famosos pompones. También variedad de colores. Y recuerden que esta es pluma de gel en color negra. Tenemos este modelito que sirve para... Para desestresarte. Desestresarse. Este te vale 25 la pieza o en 100 la docena. Ah, de este nos venden desde una sola pieza. Oh, está bien. Y la docena viene surtida en colores. ¿Precio? 100. 100 pesos. 100 por docena y 25 la pieza. Perfecto. Tenemos más llaveritos de nuestros personajes favoritos. Oye, está bonito el diseño. Viene Mimi y viene Miki. Bebes. Cualquier llavero en 50. 50 pesos. Cualquier llavero. Está excelente. Seguimos con mochila. Precio de mochila. 155, 155. Recuerden que ustedes pueden llevar y vender durante todo el año la mochila. Y pues seguimos. 95 la bolsa. Está perfecto. Y de este lado tenemos. Son termómetros. Termómetros. Digitales. 60 pesos con 12 piezas. Este está perfecto para tenerlo en casa monedero. En 80. 80. 12 piezas. Y vienen también surtidas. Oh. Varían las caritas. Varían las caritas. Hay caritas con ojitos abiertos. Hay caritas con ojitos cerrados. Oh, viene surtidito. Está bonito. ¿En cuánto quedamos? 80. 80 con 12 piezas. El monedero es grande, eh. Sí cabe muy bien lo que es el dinero. Y viene lo que es el cierre perfectamente. ¿Este puede palgar igual? Ajá. Ay, está súper práctico también. Bastante variedad. Recuerden que nos están comentando que pronto van a llegar dos contenedores más con todos los productos. Y no pueden faltar para nuestros diseños. Viene surtido. Está padrísimo. ¿Precio? 80. 80. ¿Cuándo? Oh. Está excelente. 12 diseños diferentes. Y recuerden que todo esto se vende bastante bien. Así es que hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Tenemos también paquetitos de donas. Estas valen 55. 55. 55. 12 piezas. Tenemos cepillo grande. 150 a la docena. 150 a la docena. Las dos 12 colores diferentes. Bueno, han de ser cuatro colores diferentes. Ok. Tenemos también cajitas de plumas kawaii de Sanrio. Está bonito el diseño. Estas valen 125 con 36 piezas. 125 con 36 piezas. Igual cada mes se va cambiando. Los modelos. Está. Llegando a la mercancía. Perfecto. ¿Qué tenemos? Pulseras. Las pulseras que brillan. Ajá. Para los conciertos. Exacto. Y cualquier evento. Exacto. Recuerden, se viene lo del 15 de septiembre. ¿Qué precio tiene? 55. 55. 15 piezas. Banditas. Estas valen 10 pesos. 10 pesos la caja con 100. Ok. ¿Y tenemos? Esponjas en 60. 60. Tienen doble 12 piezas con 24. Están bonitos. Están bonitos los diseños en la caja y obviamente viene surtido en colores. Se ve padrísimo. ¿Tenemos libreta? Esa fue libreta rayada. Es 55 y la grande en 60. Y los diseños están padrísimos. ¿Cuál viene surtida? También viene surtida de diseños y colores porque es azul, es rosa, es morado y uno como clarito. Para las motas, para las tareas, toda esta libreta se pide bastante, bastante bien en la escuela y durante todo el año. Sí, viene surtida en colores y diseños. Está bonita la libreta. Está padrísima también. Y es rayada. Está excelente. ¿Cuánto quedamos? 55 con 10. 55 con 10. Perfecto. Seguimos con paquete de uñas. Esta te vale 200 con 12 piezas. 12 piezas, 200 pesos. Están hermosas. Igual viene surtida. Esa vale 105. 105. Esta también es 105. Vean las variedades. ¿Ustedes pueden venir? Están preciosos los colores y los diseños. La cuesta 125. 125 las 12 piezas. Igual variedad de colores. Está excelente. Estampados. Esta vale 130. 130 con estampados. Está hermoso. Todo lo que les están presentando. Ganamos una libretita chiquita. Esta vale 35 y 34 piezas. 35, 4 piezas. Igual. 50 con 12 piezas. Oh, ya está bien. Ya viene con la pluma. Oh, jo, jo. Trae la pluma incluida para no estar más fallando. Y no puede faltar también en lo escolar la pluma. 50 con 12 piezas. 50 con 12 piezas. Y también los paquetitos de marcatextos en forma de... Bueno, hay varios, ¿no? 30. 30 pesos. Tipo comida. Oh, jo, jo. Ahí está perfecto. Tenemos... Polsera. Polsera. Con luz igual. Está bonita porque puedes estar estresado y viene... Ajá. Para estar dando vueltas. Oh, ya está bien. Esta vale 60 con 12. 60 con 12 piezas. Perfecto. Tenemos un infantil. Está guay. Oh, también está bonito. Esta vale 85 y esta 50. Bueno, 85 y 50. Perfecto. ¿Otros modelos también? ¿Valen igual? Otro modelo igual. Vale 80. Igual trae 12. Igual viene su tiempo. Está bien. Madrísimo. Bastante variedad. Gracias. Tenemos a este lado de Squishy's. Sí, ¿cómo? Aprende. Diferentes valores en la cajita. Esta vale 125 con 12. 125 con 12 piezas. Y también para la época del 15 no puede faltar para la decoración de la cara. Y también viene su hortida. Y nos lo van a presentar. ¡Oh, por razones! Está precioso también. 12 piezas en 80. Casi 4 pesos cada una. Casi 5 pesos para que ustedes lo puedan dar en 10 pesos. Queda excelente. Tenemos o seguimos con paquetitos de donas. Esta vale 75 con 12. Y viene surtido. Liguitas, bonitas y pinzitas. Oye, está bien. ¿Cuánto quedamos? 75. 75. Está excelente con 12 piezas. También de este lado pasamos con todos los artículos para cabello. Tenemos paquetitos completos de diademas con aplicación. ¿Por qué? Sí, o es este modelo que me diseño. Ajá. ¿Precio? 280 y 280. 210 y 280. Excelente. ¿12 piezas? Ajá, con 12. 12 piezas. O les van a presentar así, forradas con tela. Y viene con aplicación también, variedad de colores. O con el interior. ¿Precio? En 85 con 12 piezas. Igual, 85 con 12 piezas. Pero vale 55. Son de plástico. También viene variado en colores. Todo lo que les están presentando es variado en colores. O también les presentan con aplicación. Igual variado en colores. ¿Cuál es? En 85 con 12. 85 con 12. No puede faltar la pinza. También son muchos colores bonitos. O sea. Está variado en 80, igual trae 2. Y viene variado en colores. Bueno, esta que es variado en colores, pero te presentan una más grande que normalmente utilizan para el maquillaje. También variedad de colores. ¿Y precio? 80. 80 pesos también. 12 piezas surtidas. Excelente. Modelitos en tornos dorados, plateados. O vean. Sí, sí. En 80 con 12. Bastante variedad. O vean. En monitos de diferentes colores. Esta ya viene un poquito más pequeña. 80 también. Viene surtido. Lo que nos gusta es que viene totalmente surtido en colores. Tenemos otro diseño, pero este es tipo rectángulo. También surtido en colores. ¿Cuál es? 80 también. Y tenemos otros modelos en moñito más grande. Oye, están preciosas también cualquiera de las dos. 80 y... 85 y 90. 85 y 90. Hay algunos productos que ya vienen con el precio. Y si no podemos acercarnos con los chicos. Y vean. Perla grande. Tiene igual hay varios modelos. Está hermosa. Se ve preciosa la perla. Ay, con flujo. Qué bonita la perla. Corazones. Precioso. Los de los 80 son de ese tipo. 80 también. Están hermosas. Tenemos otros modelitos en corazón. Son colores claros, como tipo pasteles. Así es que... Ay, vean. Nos encontramos la pinzita con peluche. Y vean las caritas. Están hermosas también. Está vale 75. 75. Ah, también son varios. Tenemos con ojos grandes. Ay, se ve preciosa. Viene con los ojotes. Viene con las boquitas. Mucha variedad. Tenemos otro diseño también con corazones. Está vale 60. 60. ¿Así de corazón o de 100? Ajá. La verdad hay muchísima variedad. Muchísima, muchísima variedad. También les están presentando muños. Vean esta hermosura con aplicación. Ah, se ve hermosa. Viene surtiendo en colores en la caja. Está vale 120 con 12. 120 con 12. Sí. O les están presentando paquetitos con moñitos coquet y con aplicación. Igual surtido en colores. Esta vale 90. 90 pesos. Muchísima variedad. Tenemos otro diseño también de moñitos coquet. Como efecto sirena. Ajá. Se ve bonito el efecto sirena que nos están comentando. O los tradicionales. Los que vienen con figurita de mariposas. Son 12 piezas. Ajá. O sea, se vale 85. ¿Está así o como los escolares? También los escolares. Que también durante todo el año se vende el escolar, ¿eh? No nada más en la época de entrada de clase, sino también en el escolar. Y les presenta otro muño. Parece terciopelo. También bastante variedad en colores. Tenemos muños con aplicación y con perlita también. Que se ve precioso. ¿Estos te valen en qué? 100 pesos. Bastante variedad de colores. Está hermoso. De este lado te están presentando los paquetes de liguitas. ¿Estos valen 50 con 12 piezas? Con 12 piezas, 50 pesos. Mucha variedad. Muchos modelos para que se animen. Tenemos más modelitos en piezas en forma de mariposas. Los colores pasteles me encantan. Se ven preciosos. Muñitos coquet también. Tendrán unos pasteles. ¿Cuál con 12 piezas? 12 piezas, 100 pesos. Ajá. La traigo a liguitas, a una pinza. Y liguitas como más delgaditas. Es 185 la docena. Está excelente. Es 185 la docena. Ya de este lado pasamos por los moños más chiquititos. Para los que tienen así pequeñitas, que les gustan las colitas, pues también te van a presentar los diseños. ¿Cuál es 50 con 12? 50 con 12. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oh, oh. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? Y viene con su detallito. Está hermoso. No pueden faltar los moños tricolor. Que el día del evento, el día del 15, todo esto vuela. Estos valen 45. 45 las 12 piezas. Está perfecto. Y tenemos también de este lado. Son liguitas. Liguitas también. Están de 50 con 12. Están aquí. Están negras. Estos igual hay negro con blanco. 50 con 12. 12 paquetitos y son tonos kawaii. ¿Tenemos otros diseños también de liguitas? Son bolitas. Bolitas. 65. Están bonitos los diseños. Y también hay bastante variedad en diseños. Muchos modelos y muchos diseños. De este lado les presentan bolsita para las más pétinitas. Muy bien. De 85 la docena. O igual es ese. En forma de florecita. Y este maquino se obtiene colores. Sí. Se obtiene colores pucas. O pucas. ¿Cómo se le llama? Sí, pucas. De 70 con 12. Están bonitos los tonos. Ay, son variados. Aquí hay piñas. ¿Qué? Sí, la de la mariposa. Varios modelos para que se los puedan llevar el que ustedes decidan. Está hermoso. Tenemos artículos también de belleza. La plancha. ¿Sí es plancha? Sí, es como esta. Ah, la tenemos en exhibición. Esta vale 110. 110. Perfecto. Y tenemos secadora. ¿Esta es la secadora? Igual la plancha tengo. Otro modelito también. ¿Precio? Sí, 120. 120. ¿Y la secadora? ¿En qué? ¿Esta es? Otro diseño. Esta está más grande. ¿Cuál quiere decir? Está excelente. ¿Tenemos también espejo? 180. 180 la docena en forma de corazón. Ay, viene con la base. 180 la docena. Está excelente. Igual viene surtida. En colores. Recuerden que muchas veces estos diseños los regalan para el evento social. Así es que está precioso y está muy bien el precio. Totalmente surtido en colores y son los personajes. ¿Qué es lo que puede poner? Sí. Está hermoso también. Muchísima variedad que les están ofreciendo. Los precios me están pareciendo muy bien. Así es que los invitamos para que ustedes vengan en Portadora Acción. Sí, la verdad, para emprender un negocio. Por eso está excelente. Para uso. Pueden llevarse las 12 piezas y compartirlas con toda la familia. Tenemos una... Ah, nos van a presentar la plancha. Uy, ven el culú. Está hermosa. La de... ¿Esta vale 120? 120. Están hermosos los colores. Son tonos pastel. Anillos. Está hermoso también todo lo que les van a presentar. Miran estas hermosuras de mariposas. Tiene la mariposita. Otro modelo también. Tres... Bueno, sí, es como tipo plateado y dorado. 165. Igual me gustaría el precio de este modelo. El modelito. Pero aproximadamente 165. Aproximadamente. 130 a 200. A 200. Sí, de 130 a 200. Oh, y tenemos los ojitos. Recuerden que los ojitos se venden bastante. En diferentes colores. Mariposas. Corazones. Uy, fueron las más chiquititas. Estos valen 80 con 24 piezas. Para los niños son 24. 80 con 24 piezas. Bastante variedad. Bastantes modelos y para todos. Tanto para caballero como para dama. Y vean estos. Son grandes. Estos son para caballero. Ajá. Estos valen igual a 80. Pero son 32. Vean cómo brilla. Es puro cristal la parte de adentro. Sería hermoso. Y tenemos papelitos también. Ollarete. 165. Ollarearete. Ollarearete. O con la circular. O con la perlita. O de Hello Kitty. Que se ven increíbles. Y de este lado tenemos. Barniz. Barniz. Vean qué hermosura. Van en 150. Es que sea. Son secado rápido. Igual pues son tres en uno. Lo pueden meter en la máquina. Ya sea con el aire normal o en la máquina. Aquí están hermosos. Sí, 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 sí. Ay, cómplice. Están preciosos también. Bastante variedad. Muchos modelos y muchos diseños para ustedes. Y bueno, ¿cuáles son los poderes de la tienda? Serán de 12 en medio a 14 en medio. De la tarde de lunes a sábado. ¿Y las formas de pago? Puede ser por transferencia, pero si quedan arriba de 3.500. Es en el activo. Igual hacemos envíos, pero igual con el mínimo de 3.500 a toda la república. Sí, cualquier paquetería. Pues ahí ya sería como que vale. ¿Qué paquetería le queda más tarde a lo mejor al cliente? Si no pues usamos la nuestra. Usamos Red Pack. Red Pack. Recuerden que para la cuestión de paquetería, la guía la paga el cliente. Va a depender de lo que es el precio y el volumen. Y es adicional a la compra para que lo tengan bien, bien presente. Y recuerden que salida la mercancía ya no hay cambios. Todo se revisa. Todo se checa en momento de pagar. Para quienes, si en ese momento quieren hacer el cambio de color, sí se puede. Pero solo en el momento. Después ya no hay cambios. El precio es muy económico. Y la verdad ya no puede haber más cambios. ¿Y quién nos atendió? Jaqueline. Jaqueline, muchísimas gracias. Tú me has estado atendiendo. Muchísimas gracias. Podemos venir. La verdad es buena atención. Están con nosotros. Escogemos el producto. Pagamos. Podemos verificarlo. Y hacer toda la compra. Muchísimas gracias. También los invitamos a que se suscriban al canal. Activen la campanita. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.